hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y el día de hoy te voy a enseñar a que tus hojas que no han sacado bebés durante mucho tiempo que las sembraste hace 3 4 5 hasta 6 meses y que no te han dado un bebé de en bebés esta es la segunda parte de esta sección de vídeos que es muy interesante porque por fin vas a poder sacar bebés de esas hojas que te han costado mucho trabajo como puedes ver aquí tengo una violeta africana que no quiere sacar hojas esta ya lleva casi cuatro meses y no saca bebés sin embargo como ya te expliqué las violetas africanas pueden sacar parte de sus hijos en la parte basal la parte de abajo de esta zona también lo pueden hacer en esta zona que es donde se pegan junto a la hoja arriba de la o abajo de la hoja o arriba de la hoja pero qué pasa con estas violetas que no quieren sacar bebés aquí tengo algunas que no han querido sacar bebés y como hemos visto el tallo es un poco largo hemos dejado el tallo de estas violetas bastante largo y mira sorpresa porque ésta no lo va a necesitar aquí ya lleva a los bebés sale está la vamos a volver a resembrar no me esperaba esta sorpresa pero bueno puedes apreciar que los bebés están saliendo de la parte de abajo esto ojalá vamos a regresar lo siento corazón tú no vas a estar lista para este experimento vamos a ver las otras a veces como ya lo puedes ver tardan bastante en salir eso generalmente será cuando dejamos un tallo demasiado largo fíjate por ejemplo en este tallo yo siempre recomiendo que sean dos dedos los que dejes máximo para que salgan bebés porque la parte del pulvino que es esta zona es la más fuertemente estimulada para reaccionar y sacar bebés como puedes ver este tallo no ha sacado bebés y es un tallo bastante largo así que este también lo usaremos en nuestro experimento saquemos uno más vamos a sacar este y te das cuenta la violeta africana ha sacado muchas raíces esto debido a que hemos utilizado muy buen enraizante pero no hay bebés en la zona del tallo si te das cuenta esta no ha sacado bebés porque está bastante lastimada en esta zona así que pues no no va a sacar bebés de ahí porque está lastimada sin embargo sí que tiene muy buena raíz y eso es lo que vamos a aprovechar esta también es buena cantidad ahora saquemos otra hoja que también no ha querido sacar bebés como puedes ver la tierra debe estar bastante acolchonada para que den buenos bebés como esta que está aquí así que si tienes una tierra un sustrato que no está acolchonadito pues vas a batallar esta si trae bebés entonces ella también la vamos a regresar para que de sus bebés está si está trayendo bebés esta no nos va a servir para este experimento bien así que hemos sacado tres hojas y con ellas será suficiente para poder realizar el experimento del cual hoy vamos a estar hablando este experimento es muy importante porque te va a ayudar a salvar hojas para que puedan tener bebés qué es lo que vamos a hacer bueno yo te había comentado que las violetas africanas suelen dar hijos de la parte de abajo la parte basal a lo largo del tallo la parte más activa sería esta donde el tallo se une a la hoja que es el pulvino y también hay violetas que sacan hijos por arriba o por abajo normalmente lo que muchas personas hacen es que cuando tus violetas africanas no sacan hijos cortan la violeta hacen el corte hacia arriba y entonces pierden cuatro meses que la violeta tardó en enraizar he visto muchos vídeos de personas que cultivan violetas africanas y recomiendan cortar la parte de la raíz y volver a sembrar la hoja sin embargo para mí esto es una decisión bastante desfavorable porque porque la hoja tardó cuatro meses en enraizar y si yo corto esa raíz pues me voy a tardar otros tres o cuatro meses en enraizar y ya son ocho meses lo correcto no es cortar desde aquí por ejemplo si esta hoja no me quiere dar hijos esta que ya tardó mucho sería muy tonto que yo corte todo esto para volverla a mochar desde acá y estimular la zona del pulvino no lo que yo voy a hacer solamente es molestar a la hoja porque le estoy quitando la raíz y no quiero eliminar la raíz lo que yo quiero es que me dé hijos no volver a reiniciar el proceso de raíz y desaprovechar esta gran raíz que tengo aquí así que lo mejor que podemos hacer es utilizar una navaja muy filosa como ésta te voy a mostrar mi navaja y esta que tengo aquí le vamos a pasar un encendedor créeme que lo del encendedor ya es como algo básico toda esta zona para matar cualquier animalillo por ahí la pasamos para el agua para que no esté caliente al momento de cortar la hoja si está caliente vas a quemar la hoja y no va a funcionar este experimento entonces una vez que la cuchilla la quemas con fuego la pasa sobre agua para que baje la temperatura y después no vamos a cortar la raíz lo que vamos a hacer es lacerar parte de la zona del pulvino por secciones está aquí lo puedes hacer todos rebanar hasta acá pero me parece muy extremo yo solamente voy a dar un corte aquí en esta zona que corte voy a poner hormonas enraizantes para que salga más raíz se estimule esta parte del pulvino la parte donde se une el tallo con la hoja y me salgan raíces en esta zona así es y es con este pequeño truco te vas a evitar tener que cortar la raíz y volver a sembrar y con eso ya no perderás a cuatro meses vamos a cortar de nuevo esta parte de aquí para generar más raíz en esta zona también crecerán raíces y así estimularemos esta hoja recuerda a utilizar un hormona enraizante pero bueno enraizante te va a ayudar a cicatrizar y a generar raíz no te recomiendo usar en este procedimiento otro tipo de enraizante natural porque si no la hoja es probable que muera debido a que no va a ser tan fuerte y aquí si necesitamos muy buena cantidad de hormona enraizante vamos a hacer lo mismo con las otras violetas que no han querido dar hijos esta que está por acá vamos a hacer un corte que estimule el crecimiento de raíces y vamos a colocar hormona enraizante bien ahora vamos a pasar con otra violeta que sería esta que está aquí y vamos a hacer lo mismo solo es un pellizquito realmente lo que queremos concentrándonos en la parte donde el tallo se une a la hoja vamos a colocar un enraizante y ahora lo que vamos a hacer es acomodar estas hojas de modo que podamos disfrutar de la raíz y de los cortes que acabamos de hacer voy a poner aquí los voy a ir colocando en esta cama de éste no voy a mover para acá espero que se pueda ver es lo único que hay que hacer es acolcharlas para que la tierra quede por abajo y al mismo tiempo esta zona de la raíz no quede afectada o no sea desperdiciada no queremos desperdiciar la raíz al contrario queremos que la raíz nutra la hoja para que la hoja no se muera sobre todo cuando tú mandas a traer variedades de violetas africanas al extranjero que son muy caras y que pues no te puedes dar el lujo de que la hoja se debilite si tú cortas la hoja corta la raíz estás debilitando la hoja la hoja se puede morir se puede pudrir vas a volver a esperar que saque raíz no 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 queremos eso verdad lo que queremos es que las raíces queden enterraditas y aprovechar toda esa energía que tenemos para que la violeta no sufra y poder sacar evidentemente lo que es violetas por lo carlos de este modo está todavía la voy a poner más inclinadito vas haciendo como una especie de ondas para que se acomode la hoja pero al mismo tiempo no tenga como tanto contacto con ella esta parte no va a tener mucho contacto pero la de acá sí todo detallito sí que va a tener contacto con la piel ahora voy a poner la otra hoja que me había faltado de este lado y ese es un modo en el que tú puedes lograr que tu violeta africana que no quiere dar los bebés o que ya se tardó mucho esforzarla a que debes vamos con la otra violeta y esta que tengo aquí y voy a ponerles un poco de tierra nuevo tapando la raíz de este modo aquí dejamos esta zona vamos a seguir tapando la raíz tapadita igual sé que vas a gastar más espacio en este experimento pero te va a ir muy bien de este modo así se está formando una especie de arco en donde la violeta africana está aprovechando su raíz que quedó enterrada en esta zona estamos aprovechando la estimulación del pulvino de esta parte donde el tallo se une con la hoja de aquí van a salir los bebés de toda esta zona van a salir los bebés puedes incluso enterrarla por aquí sin ningún problema y de esta manera lo que tú estás haciendo es estimular las hojas pero sin que se pierdan las raíces tan preciadas que tardaron tanto tiempo en salir espero que este vídeo te haya gustado sea una solución muy buena para tener hermosas violetas africanas en caso de que tus violetas no estén teniendo los hijos los deseados deseados es una manera de forzarlas recuerda siempre no dejar tallos muy largos ahora mi recomendación mi recomendación es la siguiente si tú vas a comprar violetas africanas que te vienen de polonia que te vienen de rusia que te vienen de eeuu que son muy caras carísimas que gastaste 300 pesos por una hoja deja el tallo largo sale si las reproduces en agua o en tierra deja el tallo largo así como te las están enviando siémbralas deja que esta zona genere raíz porque porque a veces las violetas que son muy caras se pudren y si se pudre de esta zona ya no vas a poder rescatar la hoja pero puedes dejar el tallo largo para que genere raíz si de chiripa al dejar el tallo largo los bebés salen en la zona de abajo perfecto qué maravilla si no si no salen y se están tardando mucho en salir haces esta maravilla de procedimiento sin perder la hoja porque si tú cortas la hoja más o menos aquí es probable que como ellas vienen cansadas se pudra y ya con este método puedes dejar el tallo muy largo ver si de aquí salen bebés y si no estimulas la parte del pulvín pero estás ahorrándote el hecho de que se pueda morir la hoja por haberla cortado muy pequeñita sale entonces estos son mis consejos de cómo puedes utilizar este procedimiento a tu favor para sembrar hojas como estas donde pues la raíz está enterrada y donde los bebés van a salir de este modo es muy raro pero aparte de eso se hizo como una ondita de esta zona hay menos tierra y de esta hay más tierra y ya lo único es que con un spray va regando en la zona de la raíz para que estas violetas estén cómodas yo soy chullito jardinero no me despido te mando muchísimos saludos y espero que este vídeo te haya servido mucho nos vemos hasta la próxima